Música Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la me quedé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la me quedé Pero yo no pierdo la esperanza, que muy pronto la me quedé Pero yo no pierdo la esperanza, que muy pronto la me quedé Tinajita linda, de tu tinajita Tinajita linda, de tu tinajita Es el sabor del violín, a Aron Escobar Súmelo sabroso, para que lo goce Chanchón o Santa Rosa Sabor Y un saludo para Pali Torres Saludito Ay, llenadita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito linda, no te puede abandonar Mira que tu tinajito linda, no te puede abandonar Tinajita linda, de tu tinajito Tinajita linda, de tu tinajito Tinajita linda, de tu tinajita linda, no te pongas a llorar Y para que lo goce, el saludo es para Jonathan Eso Gracias que contigo, por favor Bueno, 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 bueno A estos músicos, que están compartidos con nosotros Gracias a todos los partidos Gracias a todos los partidos Todos los partidos, todos los partidos Compartimos con nosotros Muchas gracias, a todos los partidos Gracias, a todos los partidos